¿Qué es Cristóbal Toro? ¿Qué es Cristóbal Toro? Hay que hablar de varias maneras, una dedicada a la fe, a la religión o otra pues a escarbar, que podemos escarbar en ciertos textos. Creo que tenemos que separar de nuestra mente lo que es la teología de la religión. Porque, aunque es muy difícil en nuestra mente, en nuestro contexto mental de hoy en día, separarlo, pero es que tendría que ser así. La teología es una ciencia, tiene sus métodos científicos para revelar ciertos temas y ciertas cosas de los textos antiguos. Esto que os quiero hablar hoy es otra, o sea, no es la, es otra teoría sobre, y sobre todo asombrosa, sobre el origen del ser humano. Bueno, aquí se va a hablar, yo creo que la ponencia que va a dar, creo que luego Luis, va a ser estupenda y va a ser, yo creo que complementaría la que voy a dar, ¿no? Pero esto es otra, o sea, no digáis, espero que no penséis que es lo que yo quiero decir, que es, ¿no? Y lo bonito de esto es ser como un gran chef del conocimiento. Un chef de cocina experimenta con un producto, experimenta con otro, ¿no? Y hace, pues, un gran plato, ¿no? Y que presenta, ¿no? Y que lo prueba y experimenta con él. Gracias. Y experimenta con él. Pues, los que estamos intentando ser los chefs de ciertos conocimientos, también hacemos esto. Empezamos a coger un ingrediente de un conocimiento de por aquí, otro de por aquí, ¿no? Y yo creo que al final sale una buena comida, ¿no? Que eso es lo que importa. Desde siglos ha habido gente que ha hecho la comida del conocimiento para nosotros. Y hablo en el tema de la fe, en el tema de intentar comprender a Dios o a los dioses. Y ha habido siempre alguien que nos ha preparado la comida y nos la ha dado. Y dice, esto es lo que, y aunque te sepa mal, es la comida que hay, te la comes. Pero yo creo que hoy en día tenemos la capacidad de poder ser nosotros los propios chefs, ¿no? Y en eso estoy yo haciendo mi propia comida, porque durante años me han hecho la comida. Y en este caso, pues, uno coge de aquí y de aquí e intenta, pues, que esa comida te sepa buena, ¿no? Te sepa buena. Ese conocimiento te sea agradable, ¿no? Bueno, os voy a leer una cosita que tengo aquí escrita. Ahora, nos encontramos frente a uno de los dilemas al cual el ser humano se ha enfrentado en los últimos milenios. Se masifican las teorías, hipótesis y verdades absolutas. Junto a la expansión, perdón, a la expansión de la información electrónica. Que esto ha creado una nueva raza de seres humanos que creen todo y no siguen nada. Y no creen nada y siguen todo. Tanto aquello que sea aplicar una razón, incluso aquellas cosas que sean etéreas, se ha convertido en una carrera por conseguir la mayor puntuación en las redes sociales y en otros medios de comunicación. La proliferación de pseudoexpertos, de pseudocientíficos, teóricos de las conspiraciones, teóricos de los misterios, nos hace ver que estamos frente a una era de la mayor desinformación que el ser humano se ha enfrentado. No tenemos nada más que ir y darnos un paseo por las redes sociales y ver la cantidad de teorías que hay sobre un mismo tema, la cantidad de hipótesis que hay sobre ese mismo asunto. Mi pregunta sería, ¿en qué nos está ayudando esto? ¿Esto no es un paso hacia atrás a un verdadero conocimiento puro y verdadero? Sin embargo, sabemos que hay mucha gente implicada en sacar a la luz este verdadero conocimiento. Ese conocimiento que nos eleva no solamente a lo más mundano, o sea, a lo más terrenal, sino nos los eleva a un conocimiento más espiritual y quizás a encontrar en ti, quizás, al verdadero Dios del universo. Esta asombrosa teoría, que para mí es asombrosa, nos habla de una tecnología. Y claro, aquí ya estamos dentro de un tema de teología especulativa. Una de las preguntas que nos hacemos siempre es, ¿por qué estamos aquí? ¿Cómo es que estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Esta es una pregunta filosófica que se han hecho durante tantos años, y tantos siglos y eones, por decir alguna cosa. Estamos solos en este vasto universo, claro, nuestra percepción del universo ahora cada vez es mayor. Antes estaba hablando con Luis Piso y él hablaba de esto y me pareció muy interesante de que contra más sabemos del universo, más pequeños nos encontramos. Antes éramos el centro del universo, éramos la punta de lanza de la creación, eso nos habían enseñado siempre, o han enseñado siempre ciertos conocimientos, pero sin embargo, contra más sabemos, más pequeñitos somos. Son compatibles los textos bíblicos y la fe en Dios, y esto lo hablo porque hay mucha gente que tiene esa fe en Dios, con los nuevos descubrimientos científicos, tanto en biología, astronomía y arqueología. Bueno, hay muchísimos estudios sobre esto, muchísimos, y bueno, ahí tenéis una imagen que muchos la sabéis, la habéis visto, es una imagen sumeria que explica un poquito, pues, casi casi la creación. Tenemos ahí una representación de un árbol, ¿no? Ahí muchos hablan del árbol de la vida, el árbol del conocimiento. Bueno, cada uno que le dé su explicación, ¿no? Pero, ¿son compatibles? Yo siempre lo he hablado de esto, y esa es la pregunta que siempre me he hecho. ¿Son compatibles? Y si fuesen compatibles, la ciencia podría corroborar algunos textos o mitos que hay en los textos sagrados, y me diríais algunos, claro, o a otros me diríais la mayoría, no, eso es un invento, eso lo inventaron para controlarnos y para esclavizarnos. La pregunta es si estás esclavizado, porque si se creó para esclavizarnos, se supone que estaríamos todos esclavizados, pero no es así. Encontramos en esto, cuando uno escarba, porque he dicho antes escarbar, no he dicho leer, he dicho escarbar, y para escarbar se necesitan herramientas, a no ser que usen las manos, ¿no? Pero para escarbar en estos textos se necesitan herramientas. Y una de las herramientas que se usa en la ciencia de la teología es la eségesis. La eségesis, que compone muchas más cosas, no solamente dentro de eso es como revelar la verdad de lo que posiblemente pueda decir el texto. Y digo posiblemente porque luego hay otros métodos, ¿no? Pero sabéis que a la eségesis le nació un contrario, como todo. Lo mismo que hay arriba y abajo, ¿no? Hay oscuridad, luz, pues en la eségesis está también lo contrario, ¿no? De decir lo que yo quiero meteros en la cabeza ahora y con algunos textos mostraros de lo que yo quiero decir, os lo he implementado y es lo que dice. Y esto, la eiségesis, esta es la palabra que yo quiero decir, es lo que usan muchísimas sectas hoy en día, muchísimas religiones hoy en día. Es ponerte, sin saber tú, por supuesto, o sin saber yo, una de las herramientas para poder sacar a la luz, para poder escarbar dentro de esos textos, pues algo que tú no vas a entender si no hay alguien que te ha hecho la comida. Por eso ya hablaba antes del chef, ¿no? Mirad, y dentro del origen del ser humano, cuando yo escarbo dentro del mito de la creación bíblica, cuando lees, yo creo que no solamente escarbas, sino leer con detenimiento, te das cuenta de cosas curiosas y dices, pero si nos estaban diciendo hace siglos que esto era así y ahora con la eiségesis y con esto estoy viendo de que no es así, y te vas a la ciencia y dices, voy a corroborar si esto es posible o no es posible, y la ciencia te corrobora de que sí. Entonces dices, esto no puede ser un invento de alguien que quiere controlar a la gente, no puede ser un invento, para mí no puede ser esto un invento, no puede ser que los malvados que quieren destruir a mi cabeza y la cabeza de la civilización hayan inventado esto para que lo que me está diciendo sea corroborado por la ciencia, sea corroborado por ciertas técnicas que se estudian en las universidades. Mirad, esta imagen que veis aquí es una ilustración de un eclipse en 1613. Una ilustración, o sea, no es una fotografía de la ISS de un eclipse en 1613. ¿Qué conocimiento podían tener los de 1613? Bueno, sí, había mucha ciencia ya en el siglo XVII, había mucha ciencia ya, pero bueno, no tenían el Hubble ni tenían los satélites para corroborar esto. Podemos decir nosotros que nosotros hemos inventado el descubrimiento del universo, de la ciencia, de la biología y los antiguos, y esto es muy cercano, en siglos, pero ¿y por qué no las civilizaciones antiguas no han podido tener cierto conocimiento o al menos haber visto ese conocimiento, ¿no?, haber visto esa tecnología? La cuestión es que vamos a intentar exponer aquí, intentar, y por eso digo que es otra teoría, la no incompatibilidad entre Biblia y verdadera ciencia. Digo verdadera porque hay ciencia mentira, está la buena y la mala, ¿no? Pero intentar, ¿no?, y que no existe, y yo es lo que veo, lo que voy a intentar exponer aquí, no veo ninguna incompatibilidad entre fe y la razón, cuando con seriedad todos los hechos se analizan con su debida praxis científica. No es lo mismo leer con fe, y eso yo lo respeto porque yo he leído mucho con fe, y ha servido para mi vida, y vosotros seguramente habéis leído otra cosa con fe, esperando algo, ¿no?, esperando sanaros, esperando conseguir trabajo, esperando que se toque la lotería, no sé, algo, con fe. Pues no tiene ninguna incompatibilidad esta fe que viene, además, a través de la razón y del conocimiento, si no sería una fe ciega, y eso pues es muy malo, y con seriedad, y se puede hacer con seriedad. Ahora, el origen del ser humano, vamos a empezar primero, aunque todos seguro que sabéis la historia, os voy a decir algo de esa historia que no es parte del estudio ahora o de la ponencia, pero ¿cuántos habéis escuchado, cuando habéis estudiado en el colegio, o habéis ido a la iglesia, si habéis ido alguna vez, que en el huerto del Edén Dios echó al hombre porque pecó, desobedeció, y ese fue el motivo porque comió del, algunos dicen la manzana, ¿no?, de ese fruto. ¿Cuántos han escuchado esto? Yo lo he escuchado, ¿no? ¿Es verdad o no es verdad? No tengáis miedo, levantad la mano que no os voy a pedir dinero, tranquilos. Pero es, ¿lo habéis escuchado? Pero cuando tú lees, el texto dice que el Elohim, los Elohim, y lo dice en plural, dice, ahora el hombre, o sea, el ser humano, ha tomado del conocimiento del bien y del mal. Bueno, pues vamos a echarlos de aquí, no vaya a ser, esto dice el texto, no vaya a ser que prueben también del fruto de la vida, y escuchad lo que voy a decir ahora, y sea como uno de nosotros. Eso lo dice en la Biblia, en el mito de la creación o en el texto o en la historia de la creación. A que esto no os lo han enseñado, pero lo dice. El motivo es que de momento el ser humano no está preparado, según el mito, para ser como Dios. Pero esto no te lo enseñan en la iglesia, en ninguna iglesia, en ningún sitio. Pero ¿sabéis? Porque es preferible decir que por la desobediencia, pues fueron echados y ya está, por el fruto. Que ni dice manzana, ni plátano, ni melón. O sea, no dice nada, dice un fruto, un regalo, que eso es lo que significa, un regalo. Era un regalo para ellos, y así lo entiendo yo. Pero claro, yo he usado, he escarbado en el texto, y he leído con sencillez el texto, y esto es lo que me ha enseñado. Que el único motivo que fue echado el ser humano de ese lugar de protección, era que de momento no estaban preparados para ser como Dios. Entonces, o sea, ¿podemos ser como Dios? Bueno, esto sería otra ponencia y otra historia, ¿no? Pero no vamos a eso, vamos al punto que yo quería hablar. Dice el texto, y lo sabéis todos, que Dios se le ocurrió un día, ¿no?, de formar, a ver, lo digo así con respeto, ¿eh? Con mucho respeto al texto, pero para que lo entendamos un poco más sencillo. Que hizo al hombre, cogió polvo de la tierra, barro, lo formó, y después le echó soplo de vida, ¿no? Un soplo de su nariz, dice de su nariz, y fue un alma viviente. Vale, hasta ahí, bien. Entonces, cuando uno va a estudiar esto, dice, a ver, ¿puede el hombre ser polvo de la tierra? Y claro, la gente empieza, si hombre, bueno, es figurativo, no sé qué, es algo simbólico, es para, no sé, hay muchas explicaciones. Y bueno, del polvo, polvo, ¿cómo vamos a ser polvo si somos carne y sangre, y somos huesos? Claro, cuando tú te vas a la ciencia a explicar, a que te explique esto, te encuentras con cosas que dices, ostras, esto ya no es, ya no tanto un mito, ¿no? Parece otra cosa, ¿no? Dice, ¿el origen del ser humano es un proyecto en un laboratorio genético? Bueno, yo pienso que sí, yo, para daros esta asombrosa teoría, porque vuelvo a decir que es otra teoría sobre el origen del ser humano. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice, ahora sí, no podemos sino empezar con esta gran pregunta que siempre nos hemos hecho, e incluso me atrevo a decir que hasta los que creen literalmente en la creación bíblica. ¿Cómo podemos explicar que seamos según el relato bíblico diferente al resto de la creación? Bueno, ahora seguimos. Ahí os pongo un capítulo, y no os voy a aburrir con capítulos y con versículos, pero dice en Génesis capítulo 2, versículo 7, y son el polvo que el ser humano, o sea, la raza humana, es polvo y aliento de vida. ¿Somos polvo? ¿Tú te consideras polvo? Oh, Cristóbal, no, somos superiores, somos... ¿Tú te consideras polvo? ¿No? Es que te arrastras por el polvo, ¿no? Cosas así que nos... cosas negativas, como decía ahora Steve, ¿no? Que parece que son cosas negativas, pero bueno, vamos a seguir escarbando. ¿Se puede demostrar científicamente que somos polvo? La palabra para crear, porque ahí viene ya la praxis científica para el estudio, para eso hay herramientas, para el estudio de textos sagrados o textos antiguos, que no solamente en Biblia, sino en muchos más. La palabra hebrea, porque el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y en arameo, hay una palabra para crear que significa barak. Viene de la raíz brie, que significa la acción de cortar una piel de animal. Bueno, ¿qué me quieres decir con esto que esto me dice? De acuerdo con el patrón previamente dibujado. O sea, no es porque se le ocurrió, sino porque los Elohim, primero hicieron un patrón, un diseño, un patrón, previamente dibujado. Ese es la etimología de la palabra creación en el original, en el mito. Para confeccionar un determinado artículo de vestido de cazar así, los Elohim recortaron lo que habían diseñado. Puse ahí por la eternidad, porque la eternidad es esa ausencia de tiempo, o sea que no sé yo si tienen tiempo o dejan de tener tiempo, porque es algo que es incomprensible, que ni yo sé, así que lo vamos a dejar ahí. Mi mente finita no entiende lo eterno. Y esto es lo científico. No sé si lo podéis leer bien, porque aquí lo veo chiquitito, pero ahí lo veis un poco más grande. Hasta la fecha de hoy, la composición del cuerpo humano por masa es calcio, fósforo, potasio, azufre, sodio, cloro, magnesio, flúor, zinc, silicio, rubidio, estroncio, bromo, plomo, cobre, 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 aluminio, cadmio, cerio, bario, estaño, lo que se usa para hacer circuitos, para soldar, yodo, titanio, boro, selenio, níquel, cromo, magnaneso, arsénico, y antes estábamos hablando del arsénico por ahí, no sé, creo que estábamos hablando, ¿no, Luis, del arsénico? Bueno, creo que sí que estamos hablando de eso. ¿Litio? ¿Mercurio? ¿Fesio? Bueno, ya… ¿Oro? ¿Oro? ¿Esa es la composición del…? No me lo creo. La Biblia miente. No estamos hechos de polvo de la Tierra. O aún no. La ciencia corrobora de que fuimos hechos de polvo. No fuimos hechos de las estrellas. Bueno, sí, no lo sé. También somos parte del universo, ¿no? Pero estoy compuesto de polvo. Estoy compuesto de polvo. De tierra, de la madre tierra. El Takmún judío matiza la frase genérica, nekfex aia, traducido, un espíritu que habla. Bueno, aquí ya hablamos de otra cosa, ¿no? Bueno, os voy a poner esto porque esto yo… ¿A cuántos se les ha metido esto en la cabeza en el colegio, en el instituto? A mí, yo no me he enterado de eso. Yo siempre suspendía. Pero es que todo lo que os he hablado ahí son pruebas científicas. Y si hay algún médico por aquí me lo diga, que estamos compuestos de todo eso. Falta el agua, falta el hidrógeno, falta el nitrógeno, un montón de cosas de materiales que tenemos en nuestro cuerpo. Estamos hechos de la materia de la Tierra. Estamos hechos de la materia… ¿Cómo lo pudo hacer los elogios? No lo sé. No tengo esa tecnología para hacerlo de momento, ¿no? Pero lo hay. Y lo que hablaba yo de esto de un espíritu que habla… Porque antes he dicho… ¿A quién está? A ver. Creo que sí, este. He dicho que son polvo y aliento de vida. En el original no es aliento, en el original se traduce como hálitos, hálitos de vida. Voy para adelante, un momentito. Hálito de vida. O aliento de vida. Tiene existencia como la materia, vida como las plantas. Tiene existencia como la materia, dentro de esa materia, y tiene vida como las plantas. Pero también tiene espíritu como los ángeles. Tenemos existencia. Nuestra vida son muchas cosas. No somos solamente algo de carne y hueso. Dentro de nosotros, o nosotros mismos, comprendemos muchas formas de vida. Crecemos, multiplicamos, tenemos sensaciones como los animales. Tenemos tantas cosas, tantas vidas. No estoy hablando aquí ahora de la reencarnación ni nada. Estoy hablando de tantas formas de vida. Eso significa hálitos de vida. Ahora, hasta ahí muy bien. Pero ahora lo que yo quería llegar, que era lo más fuerte de esto, de esto es, porque hasta ahora no he hablado de tecnología, he hablado de interpretación de algún texto. Y aquí viene ahora la otra parte del mito de la creación. El origen de la mujer. Y yo aquí voy a levantar bandera. ¿Sabéis lo que es levantar bandera? ¿Sabéis lo que es levantar bandera? La mujer es como a favor y en contra de esa mentalidad que, digo en este siglo, en todos los siglos nos han inculcado por poner siempre a la mujer en segundo lugar. Yo estoy en contra de eso. Totalmente en contra de eso. ¿El origen de la mujer es ingeniería genética o clónica? Según el relato bíblico, la mujer no fue formada del polvo. No fue formada del polvo. Fue el hombre. Sino que fue formada a partir del hombre, ya formada, ya formado con el hálito de vidas. Pero el texto sagrado dice que expone cómo fue formada la mujer. Y esto es lo más curioso y es lo que yo veo como lo asombroso. La otra teoría de la creación del ser humano. Dice que, según estos capítulos, el 2 y 29, 22 del versículo, dice Entonces el Señor Dios infundió un sueño profundo sobre Adán y mientras él dormía tomó de una de sus costillas, cerró su vacío de la costilla que el elogén había cogido del hombre y formó a la mujer. Vale, muy bonito. Mucha fe necesitas para creerte esto hasta ahora. Digo hasta ahora porque vamos a retroalimentar nuestra mente al siglo XXI y vamos a ver que... Fijaros, qué curioso. Mirándolo con ojos de un ser humano del siglo XXI. Pareciera que estuviésemos delante, al leer este texto, de una operación en una mesa quirúrgica de un hospital o laboratorio. ¿Y cómo fue? Primero, Adán cayó en un profundo sueño. O sea, le infundió un gran sueño, infundido por Dios, parecido a la anestesia que se aplica a cualquier operación. Hasta ahí bien, ¿no? ¿Se parece o no se parece? Bueno. Segundo, la intervención quirúrgica para extraerle una muestra de tejido vivo y posterior cosido de la herida ejecutada. Tercero, la manipulación genética para formar, crear, reproducir otro ser humano diferente al género. Yo, mi pregunta es, ¿tenemos hoy en día ciencia para hacer esto? ¿Podemos reproducir otro ser humano a través de un tejido de otra persona? ¿Manipulación genética, ADN? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Podemos decir que esto es un milagro, esto que hemos leído, o es algo que se puede hacer? ¿La ciencia puede corroborar hoy en día esto? ¿Sí o no? Entonces, yo estoy viendo aquí una tecnología genética impresionante. Es curioso que analizando todos estos textos vemos que el hombre y la mujer no son diferentes. Por eso digo que levanto bandera a favor de la mujer y del hombre, pero de la mujer, ¿no? en este caso, sino que se habla de una igualdad total con todas sus capacidades entre el hombre y la mujer a través de un proceso tecnológico que los Elohim usó en este caso, siendo la manipulación genética la versión más plausible sobre la creación de la mujer. Y esto es una frase que yo creo que es lo que yo veo en este texto. Y es lo que a mí me revienta, y lo digo así de claro, me revienta que religiones hayan querido usar algo, hayan sacado de contexto un texto para hacer un pretexto, hacer una... subyugar a la mujer, y es así, lo vemos en muchas culturas, y en España lo hemos vivido y lo seguimos viviendo. Pero nos enseña estos textos, nos enseña que la mujer a la luz de estos datos, porque hay unos datos que os voy a leer aquí, es la perfección de la raza humana, no el hombre, es la mujer. En ella se refleja toda la fuerza de la humanidad, porque el hombre no puede dar a luz, o sea, no puede dar vida, no puede crearla. Se ayuda a la mujer, pero no puede crearla. La mujer es una dadora de vida, y eso se acerca más a Dios que al hombre. Con la capacidad, lo acabo de decir, de ser dadoras de vida. En el texto sagrado hay unas palabras que dice Adán, dice, esta será carne de mi carne y hueso de mis huesos, ¿no? Está diciendo que es un clon de Adán, pero mejorado. ¿O me vais a decir a mí que la mujer no tiene duplicado o triplicado las emociones? La manera de aguantar el dolor, la presión, tantas cosas. Están más capacitadas para muchas cosas, más que en ser... Y me da igual si hay algún hombre que ahora mismo se enfada de esto, pero yo soy hombre, pero yo así lo veo. Yo no veo algo secundario. Yo veo el reflejo de la fuerza de la humanidad, de la creación de la humanidad. Lo más grande que ha habido, o sea, ya pasar de ahí ya es ser, como decía yo al principio, tomar del regalo de la vida eterna, o sea, del árbol de la vida, que es un simbólico, pero lo que quiere decir es ser como los Elohim, ¿no? Que de eso se trataba al principio. Pues hay una palabra que es muy curiosa porque dice que varón y varona los creo. La palabra varona y así es como está varona. Dice, qué cosa más rara, ¿no? No es varón y mujer, no. Varón y varona. Varón es varón, o sea, hombre, punto, se acabó. Pero varona es, el significado etimológico es hombre-mujer. Las mismas capacidades que el hombre, amplificadas en las capacidades de la mujer. O sea, yo veo en esto la dimensión de esta asombrosa teoría de la creación. O sea, intentar perfeccionar la raza, ¿no? La mujer. Os voy a poner algo curioso y ya para terminar. Así que, por ende, no es descabellado pensar y asumir que en este caso, el origen del hombre, Dios ha hecho uso de su conocimiento infinito y tecnológico de las prácticas genéticas y clonación. Bueno, es muy sencillo. Si alguno dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, se supone que los hijos también seremos como el creador. Y a la vista está. Aunque son unos pocos, hoy en día el ser humano puede hacer milagros a través de la ciencia que antes o siempre ha hecho los Elohim. Y dice, ¿y pensar así hace dudar de la propia existencia de Dios? Bueno, pues eso ya cada uno, ¿no? Es una pregunta que me hago yo y la suelto aquí. ¿Pensar así refuerza la divinidad y la infinita capacidad de Dios para crear? Bueno, si el ser humano puede hacerlo, pues bueno, ya veremos a dónde llega esto, ¿no? Estas preguntas son las que te tienes, y digo y me tengo que hacer, porque de una manera u otra, la Biblia o los textos sagrados apoyan descubrimientos de la ciencia y la tecnología de hoy. Y podemos ver que esto es otra asombrosa teoría del origen del ser humano. Y os pongo ese dibujito ahí, que lo encontré por internet y me pareció gracioso, que dice el angelito, dice, señor, ¿descubrieron el genoma humano? Y ahí el que representa a Dios dice, malditos hackers, voy a tener que cambiar la contraseña. O sea que, pues nada, amigos, con esto os dejo ya y que, bueno, espero que os haya gustado y espero que os haya gustado otra teoría más sobre el origen del hombre. Gracias. 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 Gracias por ver el video.